Y adentro del recuerdo florecido en mil nostalgias Por más que han pasado los años yo evoco en la lejanía El lugar donde vivía aquella mi linda casita Donde junto a mi guitarra pasaban las tardecitas Guitarra que alguna vez compartió mis soledades Te llevo en inmensidades dentro del pecho metida Sos un milagre en mi vida, compañera en mil verdades Al Padre eterno agradezco por todo lo antes vivido Aunque mi infancia se ha ido y queda en mi memoria Recuerdos que son historias de un ayer que nunca olvido Ahí se va la segunda Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba Cansado de la jornada pero con alegre inmensa A compartir en su mesa el pan que nunca faltaba Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros Iba amarrando mis sueños al palenque de la vida Sin pensar que Dios un día me haría también guitarrero La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada Tal vez en este apillado hoy me acompaña la suerte Aunque el toro de la muerte me engane la atropellada Sigo pialando recuerdos con el lazo del destino Me otorga licencia al vino enviagador de nostalgias Con brillos en la garganta y el corazón encendido ¿Qué tal Oscar Ledesma señores? La si canta, la si canta Yo les tengo que decir que hay que invitarlos a todos Que vamos a la casa de Estela Mabel En el corazón de la Villa del Portezuelo Casa de Estela Mabel 57, 51, 66 Un lugar donde realmente podés conseguir Un lugar para tomar un té, una merienda Un almuerzo de camaradería Una reunión empresarial Todo lo podés conseguir en la casa de Estela Mabel Tremendo lugar hermoso Y yo lo que sí me quedo con la casa de Estela Mabel Un lugarcito ahí, un monte bajito así Un tipo de techo de tantas talas juntas Ponen a mesiste bajo esa tala No tienen señal de teléfono o nada Juga el truco No llama a nadie O te preguntan a la gente Llaman a la casa de Estela 57, 51, 66 Y le dicen los señores están con un cartel que dice No molestar, está gente tomando Tremendo lugar que tiene Casa de Estela Mabel Claro que sí Dígame si no vale la pena eso, mi hijo Por supuesto, señor, que vale la pena Vale la pena porque es hermoso eso Claro que sí Bienvenidos a Tanací Canta ¿Usted también es Jalí Gilán? Soy el papá de Oscar ¿Usted es el padre de Oscar? Sí, señor ¿Y lo arrancó desde chico guitareando? Más o menos, sí ¿O era una excusa para poder irse con él? También vale eso También vale eso Señores, dígame, dígame Bueno, en primer lugar quiero agradecerle a Facundo Ortega Sí Y a usted, Aldo Por darnos esta hermosa oportunidad acá en esta hermosa radio Muy agradecido Y también le quiero agradecer al señor intendente Que el contador Raúl Baró Eh, Julito Julito Y todos los muchachos que trabajan aquí ¿Están escuchando, Raúl, ahora? Seguramente que sí Qué grande A los muchachos de Cultura Que se están portando muy bien todos El intendente, los muchachos Bien Acá el amigo Marito que nos trajo Bien Él es el remisero Y yo les aviso a ustedes que me parece que el festival de la fiesta de las cantas Se va a Ligilan en junio Ojalá Dios quiera que podamos llegar Ya vamos, ponemos de acuerdo con Julito Para que vayamos y nos juntemos con toda esa gente De la zona, eso sí, naranja, tanjarina, changó Pero por supuesto No me traigan que hoy ya No, no, no Ya vamos Lo que usted quiera ahí ¿A la qué? Sanguinaria, sanguínea Sin semilla, con semilla No, no, tremendo Tremendo lo que tiene Al Ligilan en un lugar donde también se cosecha mucho el arándano Y el tabaco Y aquí yo soy amigo del tabaco No me deje sin tabaco a mí Señores Mi amigo Sigue cantando Ahí está Oscar Ledesma En el así Canta Mi gente, vamos, mijo Bueno, los que estén en la casa pueden bailar, eh Sí, señor Vámonos más De noche primaveral es al reflejo de la luna Dibujar en la laguna Cantaban mis madrigales Aprendí en los quebrachales Pasar la vida cantando Y en mis versos ir dejando Cual me queda en los panales Tiro el pueblito florido Rinconcito abandonado Evocando mi pasado Yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez A orillas del río negro Escuche por vez primera Con dulce voz verdadera Con dulce voz verdadera El amor de una mujer Por eso hoy dejan oyer Mi cariño más sincero A vos expresar te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el Chaco ha sido donde pasé mi niñez Oscar Ledesma Señores, así canta Tremendo cantor de la zona de Aligilán Muy buen cantor Felicitaciones por acá Nos dicen a Ledesma de Aligilán De parte de Adolfo Valliento Te dejan saludos también ¿Qué más tengo? El Chaco Carrizo Voy a estar dando un gran saludo Para mi amigo el chingoro Ledesma Soy el Chaco Carrizo Para vos el saludo Muchas gracias hermano Carrizo Muchas gracias El único tipo que vende las bananas Interesadas ahí cerca de la plaza de San Francisco Ahí es la vuelta Para vos también un gran saludo hermano También un saludo Ahí están los saludos Por supuesto está saliendo de 10 Nos dicen por acá Tengo 113 mensajes Ya voy a sacar el mensajero tremendo Voy sacando lo que puedo En principio Qué grandes artistas Por Dios los veo desde mi cama Y si quiero Voy a bailar un abrazo Silvina deja el saludo Desde Belén Catamarca Viendo las transmisiones De la Cicanta Señores Tengo que decirle Que SL Construcciones SL Construcciones En la punta de asfalto Es Sebastián Leye SL Construcciones Llámalo 1970-09 19-70-09 SL Construcciones Una empresa de Catamarca Que podés hacer una pieza de natación Un departamento Un galpón Querés hacer un patio grande Con un solario Un tan Miento lo hace SL Construcciones De Sebastián De Sebastián Claro que sí Tenés que llamarlo Sebastián vale la pena Porque realmente Trabajos con seriedad Si señores Me voy Sigo en el escenario Con el amigo Oscar Ledesma Que sigue De esta manera Para Sebastián Leye Cántate Están escuchando La radio Y escuchando el programa Y por supuesto Compartiendo Vamos Bueno Con el respeto Permiso de usted Acá Voy haciendo así Por partecita Un tema Lo que estamos haciendo hoy Si Para no inclinarnos Todos por el Por el folclore Bien 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 Así que Bueno Vamos cortito Vamos nomás Vamos a hacer una cumbia Van a hacer medias Medias Vete Vete No hay ningún problema Venga nomás Vamos cortito Vete 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 ¡Gracias! 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 enorme, para la gente del alto los altos, mi Eligilan querido mi familia, que nos apoyan a nosotros siempre en esto para la familia de mi compañero Franquito, que es un gran músico y muy de nosotros así que me perdone porque el tiempo nos está faltando tengo tantas amigas pero que llegue para todos todos los amigos que tengo señores, sigue Oscar Ledesma la propuesta es Así Canta mi gente, vamos que sigan bailando la gente que está escuchando para el arquitecto Castillo yuhuuu 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Eeeeh! ¡Eso es pasito! ¡Eeeeh! ¡Eso! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Oscar Ledesma, señores Chingolo, querido Dimas Herrera te manda saludos me estuvo llamando, matando la llamada mandarle saludos al Chingolo antes que se vaya de parte mía, por favor me decía Dimas, querido, amigazo y los otros compañeros que son herederos del ALBA saludos para vos viejos queridos y para todos compañeros así que ahí te está escuchando Dimas Herrera en la zona de Lambato también es otro pájaro que anda por todos lados buen cantor, buenos músicos los muchachos, muy buenos músicos y ahora aprovecho esto discúlpeme, para mandarle un saludo a un gran amigo que me pidió que le mande para Brito Vejero de Los Altos José Santillán de La Merced que tengo tanta gente amiga en La Merced Balcó Rosario o sea que vos cuando andas de noche por ahí te juntas con esa changada y venís de Morau ya después gracias a Dios, fíjese que es algo muy hermoso es lindo le cuento así rapidito yo era un integrante del conjunto de Los Naranjeros antes van a estar acá Los Naranjeros este mes de junio van a estar acá yo hice el que hacía ahí la primera guitarra para ella mira vos así que bueno por consecuencia de la vida que hoy se pasa esto y bueno y hoy te encuentras con tu niño hoy me encuentro con mi hijo una satisfacción muy grande toca con él bien y bueno y esto tan importante que es esta radio que no me canso de agradecerle a usted a Facundito Ortega por esta oportunidad para que podamos estar nosotros acá y ya lo está conociendo en el país a Oscarcito Ledesma anoche han estado los changos los herederos del alba los herederos del alba han estado en el festival de la mandarina y recién se levantan los changos con los ojos rojos todavía es de amanecer gracias chicos gracias chingolito muchísimas gracias a usted muy agradecido muchas gracias a usted por el espacio que nos brindaron y bueno a don Facundo como decía mi papá también mandarle un saludo y agradecerle por habernos hecho las diligencias para que podamos venir acá bien, bien muchas gracias señores me quedo con esta con esta cámara